En YouTube podemos encontrar cientos de videos hablando sobre los beneficios del agua con limón en ayunas como una medida adelgazante. Pero, ¿realmente funciona? Vamos a ver si es verdad. Lo primero que se dice es que el agua con limón te va a ayudar a perder peso. Sabemos que la pérdida de peso depende de los componentes totales de tu dieta, y no tanto por un alimento en sí. Es decir, si tomas agua con limón en ayunas y comes basura, no vas a adelgazar. Por otro lado, si tomas agua con limón en ayunas y consigues llevar una dieta sana, puede que se adelgaces. Al igual que puede que adelgaces simplemente llevando una dieta sana. Es decir, realmente el limón no es necesario para adelgazar. Otra de las afirmaciones es que el limón ayuda a regular el pH de la sangre. Y te preguntarás, ¿qué significa esto? Pues se dice que si tu cuerpo está demasiado ácido, puedes desarrollar cáncer, alergias y todas las enfermedades que te podrías imaginar. Realmente el limón es muy nutritivo, pero pretender alterar el pH sanguíneo a través de la alimentación es poco realista. Nuestros órganos internos ya se encargan de dicha regulación. Te recomiendo que no te preocupes por el pH de tu sangre o por comer ciertos alimentos supuestamente ácidos o alcalinos. Ocúpate más bien de llevar una alimentación sana y con eso ya tendrás gran parte del problema solucionado. Otra de las afirmaciones es que esta milagrosa bebida ayuda a combatir el cáncer. Realmente una dieta saludable es el mejor factor para prevenir el cáncer. Pero no podemos confundir las pautas de prevención de una enfermedad con las de su tratamiento. A día de hoy no se puede afirmar que ciertos alimentos, como el limón, puedan curar el cáncer. Este tipo de afirmaciones no son muy responsables, ya que pueden inducir a algunos afectados a abandonar los tratamientos convencionales. Así que ten mucho cuidado con la pseudociencia. El limón es una de las frutas con mayor cantidad de vitamina C. Antiguamente los marineros llevaban limones a bordo para prevenir el escorbuto en alta mar. Esta parece ser una buena razón para incluir dicha práctica en las mañanas. Pero creo que esto sería una pauta más útil para una población desnutrida. Es decir, si tú vives en un país como Nigeria o Madagascar o incluso Venezuela, esta puede ser una pauta útil. Pero la mayoría de los occidentales ya obtenemos suficiente vitamina C por medio de la dieta. Me gustaría agregar que el ácido en el agua con limón debilita el esmalte dental. Así que puede que esta práctica diaria no le guste mucho a tu dentista. Bueno, no quiero parecer el enemigo número uno de esta práctica. Y por eso me gustaría hablarte también de algunos beneficios. El primer beneficio es que en comparación a otras bebidas, el agua con limón tiene muy pocas calorías. Y no, esto no quiere decir que tomar pocas calorías es sinónimo de salud. Pero puede ser un excelente acompañante para disfrutar tus comidas. A algunas personas se le dificulta beber suficiente agua durante el día. Ya sea porque no le gusta su sabor o porque le parece aburrido. Así que el agua con limón puede agregarle ese sabor extra que estás buscando y así mantenerte hidratado. Beberte una jarra con agua de limón antes de comer puede que te ayude a estar más saciado. Y esto es por razones obvias, ya que el beber mucha agua te llenará el estómago y evitará que te excedas comiendo. Especialmente si tienes la costumbre de comer hasta reventar. Entonces, el limón en ayunas no tiene propiedades terapéuticas. La medicina tradicional china y ayurveda nos dicen que sí las tienen. Gracias a los orientales gozamos de remedios caseros económicos y efectivos. Como el limón con bicarbonato de sodio para mejorar la indigestión. Este tipo de conocimientos podemos tenerlos en cuenta para beneficiarnos de los dos mundos. Pero el que se diga que tiene un efecto purificador, adelgazante y anticancerígeno, está muy lejos de la realidad. Si aún así piensas que esta práctica te hará algún bien, pues inténtalo. Siempre y cuando te preocupes de comer saludable el resto del día. Muchas gracias por ver el video. Si te gustan los videos de nutrición, te diré que muy pronto estará listo nuestro videocurso en donde encontrarás distintos planes de alimentación, diferentes enfoques para perder grasa y ganar músculo. Y lo más importante es que podrás identificar qué información sobre alimentación tiene validez o no. Nos vemos en una próxima ocasión y como siempre decimos, que siga la locura.